¿Cómo resolver el error? Ubicación no disponible. No se puede tener acceso a X, acceso denegado. A muchos nos ha pasado que al intentar acceder a una unidad o partición de nuestro disco duro, nos sale este error tal cual les estoy mostrando en este video. Como usuario de Windows entiendo lo frustrante que puede ser este mensaje. Como profesional les cuento, la mayoría de las veces que esto ocurre, puede deberse a que los permisos de la unidad se han dañado debido a un posible fallo de la alimentación de disco duro, como el caso de fallo de luz, y fue este lo que ocasionó el error que hoy les comparto. Si te ocurrió este caso, existen otros tipos de fallos y errores que no voy a mencionar aquí, solo este caso específico, así que no te preocupes, te voy a enseñar una forma rápida y sencilla de solucionarlo. En este caso, vamos a agregar la cuenta Usuarios y cambiar los permisos de seguridad y habilitar la función de Control Total. Haz clic derecho en la unidad y selecciona Propiedades. Pulsa la pestaña Seguridad. En la sección Nombres de grupo o usuario, pulsa en Editar. En esta nueva ventana, pulsa Agregar. En Seleccionar Usuarios o grupos, pulsa Opciones avanzadas. Busca el objeto Usuarios, para ello pulsa el botón Buscar ahora. En Resultado de búsqueda, navega y selecciona Usuarios. Pulsa Aceptar. En la ventana Seleccionar Usuarios y grupos, pulsa nuevamente Aceptar. En la sección Permisos de usuario, tilda la casilla Control Total y después Aplicar. Si te sale una ventana de error al aplicar la información de seguridad, pulsa Continuar y espera unos minutos hasta que termine. Pulsa ahora la unidad a la cual no tenías acceso y verás que ya tienes tus datos. Listo, eso es todo. Espero que este video te haya sido útil. Y agradezcas dejando un like y suscribiéndote al canal. También puedes visitar mi blog. HTTPS Jairo Jaimes Blogspot.com Hasta un próximo video.